En mi corazón, la verdad que no te olvida mi corazón Disculpe, ¿por casualidad usted sabe dónde hacen ampliaciones de fotografías? Sí, por el lado de ella Si te llega la vuelta, toma Ah, genial, muchas gracias ¿Está cerca una de las cuadras? Un par de cuadras a la mano izquierda nada más ¿Y cuánto demorarán en entregarme? Aproximadamente 10 a 15 minutos más o menos Muchas gracias, gracias Que tenga buen día De igual manera Gracias, hasta luego ¡Suscríbete al canal! Grace, hijita, ayúdame Señor, me da una manita para bajar las cosas ¿Y todo esto? Es para la pollada de Raúl, que es mañana Es que... Raúl está en la bancarrota Está muy endeudado y mi mamá está haciendo todo esto para ayudarme Ay, qué lindo Eso es amor A ver, un momentito ¿Quién ha dicho que es amor? Es solidaridad Es caridad Ay, por favor, señora Charo A mí no me engaña ¿Estás diciendo mentirosa? Margarita Mejor no contradigas a mi mamá Gracias, Grace Todo el mundo sabe que se muere por Raúl Pero ella jamás va a admitirlo ¿Tú también? Ay, perdón, mamá Pero mira todo lo que estoy haciendo por él Bueno, lo hago simplemente porque me necesita Mamá Mamá Nos puedes engañar a todos Pero a ti no te puedes engañar Vamos, señora Charo Admita que todavía lo quiere Ay, qué lindo Que lo admita Que lo admita Que lo admita Que lo admita Está bien, está bien Ustedes ganan Lo quiero Pero, pero Eso no quiere decir que voy a volver con él Ay, por favor Así sí, a ti es la encantadora Espera Ay Cuidado, chico Mejor déjalo ahí, mamá Ya, a ver, a ver Hijita, mañana hay que levantarnos temprano Para que me ayudes con la cocina Sí, mami, no te preocupes Ay, Margarita, por cierto Tú puedes ser la primera en comprarme tarjeta Ay, bueno ¿Cuánto está? Ocho soles Ya Deme una ¿Una nomás? Pero puede venir con tu familia Con tu papá, tu mamá No, señora Charo Si viene mi papá le hace la competencia ¿La competencia? Sí Porque si ve a Kevin Haz una apoyada aparte Bueno Te doy una nomás Gracias Gracias, tú también, Grace Ay, dibujé Yo también tengo que comprar Por supuesto, mi amor Todos vamos a comprar hasta yo Ah, bueno Listo ¿Me prestas? Ah, bueno Dame, hijita Gracias Ya ¿Me pagas? Ay, gracias Muy bien, chica Sigo ayudándome Por que hay muchas cosas Que hay por guardar ¿Me la guardas? Sí Ya Ya